Y tú la alabarás, y tú la alabarás, y tú la alabarás Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi corazón, yo la alabaré Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi corazón, yo la alabaré Dices que por hijo es Para alabar a Dios, si tú le alabas nadie, siempre es lo mismo que yo, este político es. Para alabar a Dios, si tú le alabas nadie, siempre es lo mismo que yo, este político es. Espíritu Santo, tú estás reclamando en mi corazón, y tu naturaleza de Dios, si tú le alabas nadie, siempre es lo mismo que yo, este político es lo mismo que yo.